¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo en el canal con un poquito de Battenkaitos en este capítulo 23 En el que... vamos a ir cargando... en el que vamos a... what the fuck... Gente, una cosita, me salía... cuando he ido a cargar la partida me salía que estaba la Memory Card corrupta Me ha asustado de cojones, pero luego he pensado, digo, tengo 6 states, igual eso no depende de la Memory Card El caso es que sí tenía uno y fue justo el que tenía antes del último capítulo Entonces tengo que repetir todo el último capítulo para llegar a donde estuvimos Seguramente los drops que me vayan a tirar los enemigos sean diferentes Así que intentaré poner un pequeño clip con todos los drops de todos los combates Y continuaremos cuando recupere todo el avance Así que dentro vídeo con todos los posibles drops que me hayan tirado ¡Hoop! ¡Hoop! ¡Suscríbete al canal! Vale gente, ya estamos por aquí, he repetido todo lo que hice en el capítulo anterior He hecho, pero esta vez he hecho todos los combates de camino O sea, no me he saltado ningún esqueleto, sino que los he ido haciendo todos uno por uno Así que habré podido recuperar un poco el nivel ese que vamos perdiendo por hacerlo saltando a los enemigos y demás Ya sabéis que esto es una serie que intento que vaya más o menos rápido y demás Y nos saltamos a algunos enemigos para que sea un poco más fluido Y compensamos hablando con todos los NPCs porque es un lore run Pero bueno, ya he recuperado todo Seguramente hayáis visto un mini vídeo con clips con los objetos importantes Todos los objetos que he pillado de los combates y demás Y vamos a continuar justo por donde lo dejamos Pero hay otra cosa importante Para seguir guardando la partida me han obligado a formatear la memory card Eso quiere decir que juegos como Phantasy Star Online Todo el avance perdido con un personaje con el que me había pasado ya el modo normal y el modo difícil A la mierda todo eso Skys of Arcadia que por suerte estaba en el capítulo 1 Pero tenía yo partidas mías Todo eso perdido Batten Kytos no lo he perdido por tener el safe state Gracias a Dios Metroid Prime todo perdido Fire Emblem Path of Radiance todo perdido Así que bueno, después del formateo yo creía que había perdido estas partidas guardadas Y me alegró saber que no Pero ahora por otra razón sí que se han perdido Así que no puedo hacer mucho con respecto a eso Vamos a continuar por aquí Ya que el Batten Kytos al menos sí que lo he podido recuperar Y luego probaré a ver si se ha formateado Uy, esto no enfoca ahora A ver si solo se ha formateado la memory card del Batten Kytos O la de todos los juegos Yo supongo que es la de todos los juegos porque será como la O sea, emulará la memory card original Así que será más o menos lo mismo Y importante En el capítulo anterior creo que solo cogí dos libros de camino Y esta vez he cogido tres Se ve que me dejé alguna estantería por mirar Vale, vamos a ir a la última sala Que es la de filosofía... no, la de literatura, creo El rótulo de la puerta reza, sección de literatura Y por cierto, el capítulo de hoy va a ser un poquito más corto Obviamente porque he tenido que repetir todo lo anterior Entonces he perdido muchísimo tiempo Así que vamos a hacer básicamente esta sala La sala final en la que habrá un boss Y creo que lo dejaremos por ahí por falta de tiempo un poquito Vale, vamos a continuar con lo nuevo Vamos a ir investigando todas las estanterías De esta estantería hay libros para niños Uno de ellos se titula La desaparición de Juan Nadia y me van a comer la puta cara Estaba claro De hecho, esto creo que ya lo hice en el capítulo anterior No lo recuerdo, pero me suena... Bueno, no lo sé Vale, vamos a continuar Si lo hice en el capítulo anterior, lo siento Pero vamos a continuar por aquí Porque de hecho No sé, no sé si lo hicimos en el capítulo anterior Pero vamos a darle por aquí Estoy ya un poco perdido entre El capítulo anterior que lo hice antes de ayer Que lo he tenido que repetir y demás Estoy un poco a la mierda Vale, este se va al pozo 187 de daño sin ninguna cadena Pero bueno Ya vamos a por el último Defensa de Kronos Lo voy a cambiar con 5 de defensa normal Y le voy a meter el... Oh, vale No sabía que iba a hacer 4... De hecho, debería haberlo supuesto Que iba a hacer 4 ataques 3 más el finisher Podría haber hecho una defensa 4, 6, 7 Y he cortado el combo ahora Pero bueno, da igual Me hubiera cubierto prácticamente todo el daño Lo bueno es que ahora es el turno de que... Oh, se me ha olvidado Vale, tengo que hacer una cosa, gente En el último capítulo Lo dejé en... En Como Mai, porque me palmó Gibari Porque había hecho toda esta biblioteca arcana sin curación y demás Sin curarme demasiado Y fui a Como Mai a subir de clase y de nivel Eso era lo que se me olvidaba Fui a subir de clase y de nivel a todos nuestros personajes Y ya he pasado a curarlos Esta vez, por ir rápido, no he hecho eso Así que creo que después de este combate Antes de seguir investigando todo esto Iré a Como Mai Haré esa subida de clase Esa subida de nivel y demás Que también dejaré un mini clip Para que veáis Si he subido los mismos niveles Si he subido todo lo mismo y demás Y volvemos en cuanto haga ese mini corte Que igual lo pongo en cámara rápida Así que ahora volvemos, gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale gente, ya he hecho todo lo que tenía que hacer por aquí Así que vamos a continuar con esta habitación A ver, tiempo El tiempo pasa y las cosas cambian El tiempo pasa y nada ni nadie lo puede detener Todo cambia Lo que hoy es inútil puede convertirse en un valioso objeto con el paso del tiempo Yo esto ya lo hice Lo que puede parecer un obstáculo revelará su verdadera importancia gracias al fluir del tiempo Esto ya lo hice La habitación que no hice en el capítulo anterior Creo que fue la de arriba Que la he hecho en... O me la he saltado rápido Claro, por eso he cogido un libro que... O quizá hice todo, no lo recuerdo bien Vale, el caso es que vamos a repetir esto Aunque sea... Es que esta no me suena haberla hecho O quizá hice solo las dos primeras estanterías Si lo dejé por ahí y me fui a grabar Creo que fue eso lo que pasó Así que vale, aquí había enemigo Pero... Vale, sí Esto lo voy a dar a pasar rápido, gente Porque ya lo hemos visto justo antes Yo lo voy a hacer Lo he hecho justo antes Lo queda Lo queda Lo queda T redemption Lo queda Ya lo queda 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 Vale, todo correcto por aquí Ya hemos acabado el puto combate repetido de nuevo Y vamos a seguir investigando Todo esto por aquí Bueno, este también lo voy a saltar rápido porque Tampoco es plana, así que ahora volvemos, gente Vale, vamos a elegir, yo creo, la armadura de cristal Y vamos a continuar investigando Esta habitación, sobre todo este magnus Que nos lo ponen ahí en la entrada y me intriga bastante He conseguido el magnus Espada plateada Y bueno, antes de... O sea, en el intermedio y demás, en el corte que he hecho He aprovechado para optimizar un poco Los mazos, que el de Calas sigue siendo una puta mierda Ya que las espadas de luz y oscuridad Se acaban transformando en espadas de esas cutres Y al final estoy llenísimo de puta mierda En su mazo Pero esta espada, por fin, va a ser algo decente Lo malo también, al optimizar un poco Los combos y demás, he perdido La capacidad que tenía Calas De hacer escaleras muy fácilmente Tenía un montón de doses De 1, 2, 3, 4, 5, así Al tener tan espadas de... Tan malas, las tenía muy variadas Entonces podía hacer muchas escaleras Al cambiar un poco el mazo, he perdido esa capacidad Pero, por ejemplo, ahora Tenemos una espada buena, 8, 3 Vamos a quitar... A ver si tengo alguna espada corta con 8 Parece que no Así que vamos a quitar, por ejemplo Esta espada con 8 Y ahora tengo más capacidad de combo Vale, vamos a... Salir de aquí Y vamos a investigar todas las estanterías Esta estantería contiene obras de tiratero para altos Uno de ellos tiene una cubierta particularmente explícita Y justo me ataca Vale, esto ya sí que lo vamos a hacer a full Vale, eran débiles a oscuridad Y he metido algo de oscuridad en los mazos Así que 6, 6, 6... Lo voy a dejar así 89 más 21 por ciento, 108 Y estos enemigos he calculado antes Mientras hacía todos los combates que tienen 250 de vida Así que va a caer Con estas dobles parejas Uh Lo voy a utilizar solo para que se vea Porque mola un montón Voy a quitar mi camp WTF, he quitado la escena entera No, 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 no Ahora Me equivoco el botón, gente Vale, ahí está El ataque del espíritu protector Del espíritu guardián Ahora no puedo Oh, ahora Y ahí está Mis nuevas defensas también funcionando 62 de defensa física Pero me había hecho un ataque que duerme Que por suerte no ha surtido efecto Aquí los nuevos magnus también de Givari Tenemos el mini pitissu ese La pala de oscuridad El mini pitissu para defender Para... O sea, en turno defensivo Me aumenta más 20 de defensa Y si lo conveo con curaciones Puedo aumentar mi defensa en ataque O sea, en turno de curación Y a la vez curarme Lo cual está de puta madre A Givari tengo que decir Que le he configurado el mazo Un poco para que sea el healer del equipo Ya que no tengo demasiados magnus con él Le he metido todos los magnus de curación Y así Al concentrar todos los magnus de curación En un solo personaje Voy a poder hacer turnos de curación completa Voy a poder coger uno de nuestros personajes Y meterle una curación De un overhealing de 600 Más mejora de defensa con mini pitissus Más, por ejemplo Si le conveo con los pepinillos en vinagre Eso que tenía Le sumo la defensa y el ataque Estaría guapísimo O sea, aquí Givari lo tengo configurado Ahora mismo hasta que le pille Mejor es magnus como un healer Vale, nos tiran Oh, perfecto Y al tener que repetir todo esto He pillado bastantes fotos Así que, bueno, bastantes Normalmente pillaría más Pero bueno Así que voy a poder Pillar algo de pasta Después de este capítulo Creo que esto no lo miré Vale, vamos a mirar esta en el fondo Que seguramente me coma la puta cabeza Esta es la sección de libros de terror Me van a comer la puta cabeza Ah, pues no Justo la sección de libros de terror Donde más te esperarías uno de esos biches No aparece ninguno Vale Vamos a coger este magnus De por aquí El magnus pendientes de rubies Y eso 100% Que es para Subir de clase O equipar No, es para equipárselos a Liuz No para subirle de clase Vamos a probar Lleva los pendientes de cristal O sea, que los pendientes de rubies Son para Para equipárselos a Eso es Nos sube 15 de defensa 9 agilidad 4% de DPS Y tiene resistencia a congelación Mientras lo que teníamos antes Es mucho mejor Lo nuevo, obviamente Así que se lo vamos a dejar puesto Pero a Liuz No creo que lo vayamos a utilizar demasiado No es un personaje que me gusta especialmente Vale ¿Veis ese libro? Que tiene las tapas abiertas por ahí, ¿no? Encima de esa librería hay un libro Pero no puedes alcanzarlo desde aquí De hecho Debería Esa librería roja Que he movido hasta el fondo No había que moverla hasta el fondo Porque luego la tenemos que empujar Hacia arriba Y yo ya lo he hecho mal De hecho La puedo empujar Hacia el fondo No Así que vamos a salir Y volver a entrar Para hacer bien esto Y al enemigo que hay aquí Supongo que A ver si puedo esquivarlo bien Para no comerme otro puto combate Por aquí Eso es Vale, entonces Vamos a empujarlo Pero no del todo Vale, y ahora puedo empujarlo Hacia arriba No, todavía no Vale, así que Parece que va a haber que hacerlo Por las Ahí está Por las escaleras Yo creía que se podía hacer Si no lo empujas hasta el fondo Pero recordaba mal Parece Vale, volvemos a entrar Volvemos a esquivar al tonto este Y vamos a hacerlo bien esta vez Vamos a empujarlo lo justo Para acceder a estas escaleras Y empezar a dar los saltos Hacia abajo Hacia la derecha y demás De hecho, ahora podemos saltar Hacia abajo Y podemos empujarlo desde aquí Mucho más fácil Luego ya miraremos La estantería de la derecha y demás Pero primero vamos a hacer Lo importante Que es este libro Lo empujamos hasta el fondo Ahm Bueno Ahm Lo empujamos hasta el fondo Y saltamos por aquí De hecho Vale Me debería dejar empujarlo más Eso es Parecía que no me dejaba Antes que había llegado al tope Pero O sea Recuerdo 100% Que ese libro se coge así Así que Me parece que estaba equivocado Al principio Es un libro De hermosa encuadernación Muy distinto De los demás libros De la sala Cuando miras dentro de la cubierta Ves que lleva la firma Del bibliotecario Y es el último De los libros Que necesitábamos Para abrir la puerta final He conseguido un objeto valioso Tratado de literatura En un principio Ya podemos acceder Al boss De la zona Pero Tenemos que mirar todavía Que más secretillos Tiene esta sala Y uno de ellos Está empujando Esta estantería Esta estantería Contiene obras de literatura Para adultos Hostia Esto ya lo hice Vale Vamos a hacer un cortecito Y vamos a saltar Todo correcto Por aquí Vamos a coger el loot Que va a ser Uuuuh Buah Creo que va a ser La tromba De la expresión de viento A nivel 2 Claramente Y creo que La estantería Al fondo No, aquí no había nada más Así que he hecho un poco Vamos a equipar Vamos a equipar Vamos a equipar esa tromba De nivel 2 Ya que la he pillado A ver Vamos a ponerlo por aquí Que tengo muy pocos Magnus de viento Así que me viene bien Aunque sea Renovar el Mejorar una tromba De nivel 1 Por una de nivel 2 Aunque se me queda aquí Con poco magnus de viento Pero bueno De cronos también tengo Muy, muy, muy poco Vale Vamos a salir de aquí Y ya tenemos los 4 libros Que necesitamos Para abrir la puerta final Ahora solo tenemos que colocarlos En las estanterías Tenemos aquí el primer hueco Lo ponemos en su sitio Creo que aquí Justo estaba el segundo O aquí Igual me como algún combate Seguro O probablemente aquí Eso es Aquí ponemos otro Arriba Sé que va el último Y aquí debería ir Oh mierda Vale, vamos a pasar esto rápido Así que cortito Vale, todo perfecto por aquí A ver que el loot Nos tira este gilipollas Es un puto melocotón de mierda Vale Vale, vamos a poner El siguiente de los libros Creo que me faltaba uno Por poner que será al principio Vale, ahí ponemos otro Y si todavía me acuerdo De cómo contar Me debería faltar uno No sé si se ponía aquí Creo que se ponía aquí A la izquierda Puede ser No, aquí cogimos uno Creo Ah no, vale Aquí se ponía Sí, es cierto Lo ponemos en su sitio Y ya tenemos los 4 libros Puestos en sus Eso es Y se desbloquea la puerta Antes de nada Vamos a grabar Porque ahora viene un combate Contra boss y demás O sea que No estoy muy seguro De De que lo vaya a hacer Vale, sí Lo vamos a No lo vamos a follar En 0, pero bueno Es bastante Bastante sencillito El puto boss Y entramos por aquí La parece De una litografía Que reza Bibliotecario Parece que esta Es la última sala Vamos allá Exactamente Se viene el boss Que hijo de puta La verdad es que también Esto para de caer En una trampa tan obvia Uno de los secuaces De Leldo Blaine Así que nos has engañado Con el cuento ese Del regreso de la bruja Claramente Vengo, muy cierto Los ganadores de hoy Acaban de ganarse Un billete de ida Al puto infierno Tengo entendido Que sobreviviste Al ataque de Giacomo y Aime Contra el viejo fósil ese Yo Esto es importante Esto es muy importante No importa Yo terminaré Lo que dejaron a medias Así que tú estás Con Giacomo y Aime O sea que Callas ya Tiene fury y asesina Y por Ya sabéis que Su motivación Es matar a Giacomo Tu abuelo y tu hermanito Han estado preguntando Por ti ahí abajo Que hijo de puta Está claro que le quiero provocar No lo sabes esperar Callas Está clarísimo Que le quiero provocar Y Callas No se va a contener Ya sabes Es hora de caber con esto Pues vamos a caber con esto Pero vamos a acabar Con tu puta cara Besando el puto piso Vale vamos a ello Cuatro No puedo cambiar Necesito la foto Porque es foto de vos Acabo de mezclar Cronos con viento Vale lo voy a dejar así ya Voy a joder bastante Del daño de De esta ronda Pero bueno De hecho He restado He restado 68 de Cronos Menos 45 de Viento Ha sido una puta de turno Pero bueno Es débil al agua Y también es débil a la luz Que eso lo sé yo Así que Uno Dos Uno Dime que tengo Oh no tengo más luces Que putada Vamos a combinar con esto Supongo Y me lo he quitado encima Vale parece que el veneno No le afecta What Hostia puta Acabo de mezclar La flor Que era Daño de oscuridad Con daño de luz No estoy muy 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 correcto Y estoy Bastante en la mierda Pero ahí hemos visto Que le hace daño la luz Le hace daño El agua Así que ya tenemos un poco Más o menos claro Las debilidades de este boss Vale aquí como os había dicho antes Aquí Barry lo voy a tener Un poquito de Heller Así que con veo El minimity Estoy con la fresa Me voy a curar Absolutamente todo lo que me haga Oh no Esperad La fresa usada en defensa Oh no No cura Dios Estoy muy en la mierda No me funciona el puto cerebro Gente Se repa este combate Mierda En fin Vamos a hacer Lo que se pueda por aquí 6 6 con oscuridad Un poco de agua 2 2 con viento también Y acabamos con Full unisher de agua 2 Este es un full Con 3 elementos Y bastante de agua Así que le voy a hacer Un buen daño Yo creo De hecho Un buenísimo daño 324 Más 21 Más 10 424 Tremenda hostia Vale Y ahora si que vamos a meterle Un poco de R70 al fuego Pero no tengo otra cosa Luz 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 Y tengo 3 finishers de luz Vamos a utilizar el El más mierdas Y no lo quitamos de encima Así Depriqueamos un poco Dentro de poco La danza de luz La tendré que quitar Porque cogemos mejores Finishers Y de hecho Ya habéis visto Que cuando se te Briquean O sea Topdequeas Varios finishers Como no lo puedes Utilizar sin combo Se te briquea Ahí el mazo De la hostia Y es una putada eso Vale Vamos a empezar Compeando con la comida Podrida Que no la puedo Compear con No es normal No es oscuridad Vale Y ahora Acabo de Es igual Que ahora Con caras O sea He topdequeado Dos Dos finishers Y se me han Puto briqueado En la mano Porque no tenía Nada para Para seguir Compeando Así que he tenido Que cortar combo Ahí Doscientos cincuenta y dos De daño Que no están Nada mal Al subir de clase Y al subir de niveles Se nota que ha subido También bastante el daño A pesar de que Tampoco haya mejorado Demasiado los Magnus Del equipo Se quita Setenta y cuatro De daño Me he quitado Todo el físico Pero que está De puta madre Vale Y toca Turno de Kibari Agua Agua Viento Normal Cuatro cinco Cuatro cinco Dobles parejas Y lo voy a dejar Se va a llevar Otra buena hostia De doscientos veintitrés No está mal Vale Aquí con Sela Tengo bastante Brick Vale Vamos a hacer Lo que se pueda Más o menos Y nos vamos a quitar El de nivel Tres Vamos a hacer así Vale Vale 261 de daño No está nada mal F70 de fuego Vale Y ahora aquí con calas A ver si me toca un 2 Que me toca un 2 No Que puta Vamos a hacer el daño De luz Vamos a hacer Más daño De luz Vamos a hacer La puta foto Que creo que le hice Al principio Uy Guau He pulsado demasiado tarde Pero bueno 182 de daño Y este Fallon va a caer En 0 No voy a hacer Bueno Igual No voy a desbriquear Ni siquiera Vamos a comernos El daño Íntegro 148 Tampoco es demasiado Y si Por lo que sea Veo que estoy en problemas Turno de curación Con que voy a tomar por culo Que es de hecho Lo único que puedo hacer ahora Y tampoco con demasiados magnus Pero bueno Vino de arroz Que es el primer magnus Que tengo que Permite curar O sea Permite resucitar en combate Y aparte cura O sea Que eso está de puta madre Vale Con Sela Vamos a hacer lo que se pueda De hecho Puedo Puedo encadenar Varias ataques Bueno Tampoco es un turno demasiado bueno Pero la vamos a dejar así No es un turno demasiado bueno Y a pesar de eso Porque he podido hacer 3 de 5 ataques Al tener tanta debilidad A la luz Y tanta debilidad Al agua Le hacemos 247 Con solo 3 magnus Si hubiera hecho Combo completo Con solo 3 magnus Y sin ningún tipo de cadena Si hubiera hecho Combo completo Y con cadena Le hubiera quitado ¿Cuántas? 600 Vale Vamos a combinar aquí Los que se pueda Que no estamos combiando nada Pero bueno Vamos a utilizar los magnus Los que se pueda Uh Y este es Importante Es el afín Refulgente Con Debilidad del boss Ese es refulgente Ese es refulgente Ese buen hechizo Del espíritu protector O sea Nosotros 427 de daño 206 de daño de luz Más 50% Eso está muy 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 bien Y se ha acabado ya El combate contra el boss Se ve que Tremenda potencia Le hemos metido Y eso que no he combinado Prácticamente nada Llegó a hacer combos Llegó a optimizar La baraja Con solo agua Y solo luz Para este boss Y cae en 0, Y con los combos Bien hechos Y demás Buah Le hubiera Hubiera volado En dos turnos Vale Vamos a ver Que nos dice El tonto este Tus amigos No son tan malos Para ser simples humanos He de admitirlo Ha sido interesante Pero se acabaron los juegos Vale Ahí nos dan Tremendo cumbión Tremenda hostia ¿Qué os ha parecido eso? Ese es el poder de Malpersio O sea Que ya están utilizando El poder De los Enmagnus Que nos robaron Y que tienen su poder Importante esto Aunque todavía Estoy intentando mejorarlo O sea Que todavía No lo domina Esto no es nada Comparado con el verdadero Poder del dios maldito Cuando despierto Por completo Cuando eso ocurra Pondremos fin Podremos al fin Despojarnos De estos cuerpos Limitados e inservibles Pero Dejarais de ser humanos Parece que eso No le interesa mucho Sela ¿Te asustan los cambios? Si es así Ya puedes rendirte Y morir Así de simple Bueno Basta de charlas Ha llegado la hora De vuestra muerte Pero Oh ¿Va a pasar algo? O Si Va a pasar algo Estaba Estaba clarísimo ¿Y quién creéis Que podrá ser? Lo dejo a vuestra memoria O a vuestra imaginación Pero vamos No sé No se han dado pistas antes Vale Vamos a poner mi puta cara Ahí está Conseguimos dos fotos de Fallon Creo que la de la izquierda Se ve mucho mejor Aunque normalmente Cuando las cojo Menos nítidas Sin revelar Luego se revelan mucho mejor Y se venden por mucho más Creo que esta brilla demasiado Y esta No sé Voy a coger la que brilla Pero Igual Tengo que Debería aprender a A elegir fotos Voy a coger la que brilla Y estamos consiguiendo también La vela espiritual Que sirve para Que Liud Suba a clase 4 Y una tromba Vale Vamos a coger la que brilla Bueno De hecho Vaya Se me han escapado Bueno Los dejaré vivir un poco más Y mirad Ahí A la izquierda El Magnus Que nos estamos dejando Porque nos obligan a huir Esa que me ha atacado Tenía toda la pinta De ser del imperio Mmm Tienen un traidor No Imposible Hay que estar muy preparado Para lanzar un ataque así A no ser Si puede que la conozca A la Bueno No he dicho nada Puede que le O la Conozca Al que lo ha hecho Bueno Una pistilla Sin más No es que necesitáramos ayuda ¿Sabes? Ya casi le teníamos Sí Claro Calas Yo A ti te he visto antes Estaba clarísimo Hice el pueblo de la cascada Y perdonad que no me quede Para llevaros de la mano Joder Que flipada ¿No? Puta borde Anda más despacio Si eso Ahí está Gracias por salvarnos Puta borde No dice nadie ¿Estáis todos bien? Yep Dice Estoy bien Y lo traducen como Sobreviviré What the fuck Tío ¿En serio? Esto si lo han traducido bien Yo estoy bien Bueno yo estoy en la mierda Pero bueno Sí sí Ya lo sé Si no estuvieras bien Seguramente yo ya estaría muerto Pues igual Debería estar mal Ese tipo Me da igual Cuanto poder de mal persio Lleva en los bolsillos La próxima vez que lo vea Lamentará haberme conocido Tú como siempre Hablando demasiado Esa chica Nos ha dicho que es cazadora Y vive en las montañas ¿Por qué nos ha ayudado? Lo sabremos En cuanto vaya Pasando nos ha dicho Contraatacó a ese Folon Con gran destreza Liud Que es del imperio Seguro que la conoce Pero bueno Creo que mi cara No molesta En estos diálogos Pero bueno En cualquier caso Vámonos de aquí A ver si encontramos El pueblo ese No Lo que yo voy a hacer Es volver a esa habitación A buscar el magnus Que nos hemos dejado Y a investigar esa sala Porque No me quiero dejar Absolutamente nada Así que Volvemos a la biblioteca arcana Antes de dejar el capítulo Por aquí Y vamos a Le voy a meter turbo Uh Mierda Me he comido un combate Lo vamos a hacer Vale Lo vamos a hacer en el capítulo Que lo fallen Mira Un seis Siete Ocho Ocho pero de luz Que es de nivel dos Y vamos a hacer Uh Mierda Impulso al de agua Sin querer Le he jodido a infinito He arrestado todo Mi puto ataque Vale Vamos a hacer esto Sin más Y ese al pozo Uno menos Lo vuelven a revivir Pero lo voy a volver A puto matar Vale Cuatro Cinco Voy a empezar Con el tres Escripellas Vamos a poner El seis Y esto también Vale Ese está Más en el pozo De su puta madre Y turno de Sela Así que vamos a meter Una buena hostia Con Seis Seis Cuatro Cuatro Seis Este se muere De buena Cien por cien Al pozo 337 De daño Ha subido bastante Nuestro daño medio Y eso que no estaba Combeando Pero bueno Se nota un montón La subida de nivel Y la subida de clase 179 Vale Turno defensivo 56 Y aquí ¿Qué puedo hacer? Nada Simplemente atacar Con lo que me vaya saliendo Salgo al puto pozo Y What the fuck Creo que cogí la foto Pero por saltarlo rápidamente No sé ni qué cojones he hecho De hecho Me parece que sí que he cogido la foto Porque era la primera opción Vamos a volver rápidamente Aquí no voy a meter turbo Hasta que esquive Al gilipollas este Para no comerme el puto combate Ahí está Y volvemos a la habitación A ver ¿Qué era el magnus Que nos estábamos dejando? Has conseguido el magnus Esclava espejo Y las esclavas Ya sabéis que son Objetos de equipo De Calas No De Sela Mucho mejor Así que vamos a ver Este Da Ataque 14 Defensa 18 Agilidad 12 PS 5% Mucho mejor Que la que tenemos Equipada Que bueno Nos baja 3 la agilidad Pero nos sube Los PS La defensa Y el ataque Aparte de resistencias Esto vale Nos da bastantes resistencias Y esta Pierde algunas Pero por ejemplo Nos da 80 llamas O sea No nos van a A meter estado llamas Ni de coña 65 Que está de puta madre O sea que vamos Es mucho mejor esta Y la vamos a equipar Vamos a investigar Todas las Librerías Parece que No me dejan por aquí Vale vamos a mirar esto Tampoco A ver la plaquita esta Tampoco nos dejan hacer nada Por aquí Juraría que nos dejaban Investigar las librerías Y que había Documentos importantes Pero parece que me está Atroccionando la memoria Ahora mismo Aunque sea Ese libro 100% Si Eso es Esto es el diario De un antiguo bibliotecario Parece que alguien Lo ha estado ojeando Últimamente ¿Quieres leerlo Vic? Yeah Está dividido en entradas diarias ¿Qué día quieres leer Vic? Juraría que había un día secreto Juraría que había un día secreto Me suena un montón Vamos a leer el día 1 Soy el bibliotecario De la biblioteca arcana Aunque estricto e insensato Sigo siendo un hombre M La nueva recepcionista Es muy hermosa Uh estoy empezando a recordar Mi esposa me la mataría Si lo supiera Pero M Me vuelve loco Cuando la veo Me rubrozo Y aturdo Cual jovenzuelo Es como si Rejuvenecida 30 años Nunca se me ha dado bien Ocultar secretos O disimular Especialmente ante mi esposa Por esto debo asegurarme De que no descubre Mi fascinación Por M Mi esposa tiene una intuición Muy aguzada Nada se le escapa De ello puedo dar fe Buu Empieza bien la historia ¿Acaso soy incapaz De ocultar mis sentimientos? Mi esposa me mira Intensamente Y parece sospechar Aunque opino Que aún no sabe nada Al fin pude reunir El valor necesario Para invitar a M A cenar Afortunadamente Soy un hombre culto Y refinado Gracias a eso Le resulta atractivo Pese a mi edad Me alegro de que mis padres Me incitaran a estudiar Sin descanso Mmm A fin de profundizar Mi intimidad con M Estoy compartiendo Un diario con ella What the fuck Esto ya está Hasta el fondo Es algo que no recuerdo Haber hecho Desde mi adolescencia Voy a escribir Teorema de Falcon Sobre integración mágica En la cubierta del diario Así Aunque mi esposa Lo encuentre El título La disordirá De abrirlo No le agradan Los libros complicados K Mi cuñado Y mejor amigo Profesor en la escuela Superior de magia Ha venido a verme hoy Y les ha pillado fijo Han debido de pasar Unos tres meses Desde la última vez Que nos visitó Fue el quien me presentó A mi esposa A su hermana Es intelectualmente Estimulante Poder hablar con alguien Con tan profundo Conocimiento de la magia Me ha pedido Que le preste libros Que pueda recomendar A sus alumnos Para despertar su mentirés Me considero Una persona muy generosa Con todos Sin distinción Como estoy muy ocupado Para hacerle una selección Le he dicho Que se lleve Los libros que quiera Y se ha llevado Uy El que se ha llevado Siempre es un placer Hacer favores A mi cuñado Buah Ya verás el libro Que se ha llevado Y vamos por el día 4 O por el 5 Creo que por el 5 Voy a mirar el 4 Por si acaso Eso es Vamos por el 5 Se ha llevado El que se ha llevado 100% A ver que mierda Pasa con esto La situación Ha tomado un giro Inesperado y desagradable Como no De todos los libros De la biblioteca Mi cuñado eligió El teorema de Falcon Sobre integración mágica Debo recuperarlo A cualquier precio Si K lo lee Sin duda alguna Informará a mi esposa El estricto y respetable Bibliotecario De la biblioteca arcana Comparte intimidades Con una empleada Es sencillamente Inaceptable Si la verdad Se descubre Me veré forzado A renunciar a mi puesto Y si lo encuentra Uno de los estudiantes Tiemblo al pensar En lo que haría Una de esas pirañas Joder Me resulta imposible Conciliar el sueño Debido a la ansiedad Normal No engañes a tu mujer Gilipollas O si vas a hacer algo Que no debes hacer La dejas antes Y luego haces Lo que te salga Los cojones Aquí no pone nada En el día 6 Uy 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 Aquí no pone nada O sea que O no llegó a recuperarlo O alguien le pilló Me intriga mucho Saber Por qué nos ponen Esta historia aquí Y no recuerdo Donde continuaba esto O sea que igual No recuerdo Si de camino Avanzando en el juego Volvemos a encontrar Cosas acerca de esto Que yo creo que sí Pero es que no recuerdo Exactamente donde ahora Y me da Por culo Tener que mirarlo No sé si Lo miraré Pero si veo Que avanzo demasiado Y no nos encontramos Nada sobre el tío este Es que me intriga un montón La historia Al final lo acabaré mirando Vale Vamos a seguir De aquí sin más Voy a Intentar evitar los combates Ahí está Joder Antes lo digo Vale Este es un combate sencillito Contra una esqueletra Así que lo vamos a hacer Un Dos Dos Siete Seis 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 Bueno Seis Vale Está casi muerto ya Así que Dos Seis Uno Seis Se da el pozo Vale Y si pisi Pillamos la foto Eso que me llevo Y a tomarlo por culo Para afuera Vale Y lo que vamos a hacer Va a ser Dejarlo ya por aquí Si es que puedo Puto grabar En aquí fuera Debería poder grabarse Bueno En el caso Vamos a ir Aquí a la izquierda Lo vamos a dejar En el puerto de Nue Nue En la flor Que tenemos justo por aquí Creo recordar Que había una flor Más a la izquierda Puede ser No Pues tenemos que ir A como May Entonces Vale Vamos a guardar La partida Por aquí Putado Lo del formateo De la De la Memory card Pero bueno Investigaré A ver si se me han perdido Las partidas Del Metroid Del Fire Emblem De Skies of Arcadia De todos los juegos Que estaba subiendo Al canal Y demás Vamos a grabar Por aquí Menos mal Que hice Safe States Y muy cerca Que si no O sea Con un capítulo De diferencia Que si no Hubiera perdido Toda la serie Y me hubiera jodido Que flipar Así que nada Gente Espero que se estén volando En la serie Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!